Bueno, 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 bienvenidos y bienvenidas al canal y al maravilloso mundo de Wenn. Vamos hoy a probar un combo en el nuevo modo temporada, más uno. Cada vez que juguemos una unidad vamos a generar una copia suya con uno de poder en el extremo de esta fila. Y os traigo un deck de movimientos, sí, pero no nos vamos a centrar mucho en los movimientos, sí que es verdad que son muchos puntos, pero os voy a enseñar un combo con solo dos cartas que vais a ganar 100% la ronda y si lo jugáis bien, pues la parecida. Porque con solo dos cartas, dos solo cartas, vamos a generar unos 280 y pico puntos, sí, sí, 280 y pico puntos. Bueno, esto sí podemos jugar, claro. A ver, bien. Pues el combo son con dos cartas neutrales, por lo que podéis jugar con cualquier facción y píldida. Es cupo de nieve y a ver si nos sale de la otra. Vale. No, es el... ¿dónde estás? Aquí, y darán del olivo. Y darán lo que hace es que cada vez que generamos una unidad, generamos otra. Pero claro, con el elemento temporal que ya generamos una más, lo que hace es no parar de generar copias de ella misma, de Idaran, de... después de cualquier otra carta que tenemos, no va a parar de generar copias. Entonces, si la unidad que tiramos después de Idaran del olivo es cupo de nieve, vamos a generar... Creo que son cinco o seis copos de nieve, con esta habilidad. ¡Voot! ¡Voot! Y esta habilidad lo que nos va a permitir es potenciar en dos todas las copos de nieve que tengamos en el tablero. Y esto acaba siendo una barbaridad de puntos. Y bueno, nosotros vamos a ir poco a poquito. Incluso si hace falta perderla esta ronda, la perdemos, pero... Habría que ganarla. Me interesaría ganarla, la verdad. Vale, ahí tiene cuatro puntos por turno. ¡Voot! Así que nosotros vamos a empezar a generar también nuestros puntos con movimiento, con... con dos glazana, el... el brujo del gato y las macronas. Vale. Eso está muy bien, esos cuatro puntitos. Y nosotros estamos generando dos puntos en mano. No, 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 no. Bueno, ahora ya... Empieza lo bueno. Vamos a jugar esto, yo creo ya, y después las macronas. Si podemos ganar la primera ronda, muchísimo mejor. Vale, eso... Vale, me voy a molestrar un poco. Así que vamos a tirar a distancia el brujo del gato a ver si uno ataca... ¡Wow! Como nos da igual, porque tenemos el combo este que ya os digo... Que podemos ganar sencillamente con solo dos cartas, me da igual. Perfecto. Presionar. Y el líder es lo que me da más miedo, porque... Vamos a generar muchos... Idarrons de olivo con un punto de poder. Con su líder, pues nos podía... Nos lo podía denegar. Así que bien. A no ser que tenga Gendall... Tendríamos que tener ganada asegurada la segunda ronda. Vale, nos va a matar... ¿Eso? Bueno. Podemos tirar el castillo de Stiga. Generar... Ventores. Y ahora pues vamos a... Enfeger daño... Y esto se va a potenciar cada vez que aparezca una unidad. Que va a ser el brujo del gato. Cada vez que venga de cuerpo a cuerpo a distancia, esto se va a potenciar. Veamos que decide hacer. Nos sigue presionando. Es verdad que nos ha denegado bastante... Nuestras cartas con movimiento. Vale, pues vamos a buscar otra... ¿Dol de la gana se llama? No sé cómo se ha dicho. Ya está. Aquí. Perfecto. Pues he tirado la ladrilla de Matrona. Y como tenemos a mi romántica siempre ronda, pues podemos buscar la carta que nos interese y tirar después como señal. Y ya vais a ver que es un recital. No tiene sentido. Vale, eso está bien. Esto no lo había pensado. Se transforma directamente. Está bien este combo. Vale, pues tiramos esto aquí. Y empieza el movimiento. Ahí está. Perfecto. Que no pegue el kill sobre todo. Bueno, porque si no, lo vamos a transformar. Incluso podemos buscar a Deathcrash con llamada del bosque. Creo que es lo que vamos a hacer. Aquí está. Aquí está. Deathcrash. Y lo jugamos a... Ahí está. Ahí cuerpo a cuerpo. Movemos este aquí. Vamos a curar a nuestras unidades con el movimiento. Y ahora mismo esto se va a potenciar en dos. Claro, nuestra línea. Así que bien. Y ya nos ponemos en cabeza. Sin hacer nada. Solo con mover nuestras cartas. Incluso aquí tiramos un refroche. Y nos vamos. O nada. Incluso sin tirar cartas. Ganamos. Vale. Nos vamos. Y nos vamos. Bien. Lo va a transformar. Pero es que no le va a dar igualmente. Y es que sin hacer nada. Generó, no sé. Uno, dos, tres. No sé. Muchos puntos. Porque esto infringe uno de daño toda la hilera. Y esto. Vale. Entonces, claro. Si ganamos la primera ronda. Con solo hacer el combo no segunda. Ya. Tenemos la victoria asegurada. Más ahora que no tiene ni líder. Ni. No creo que tenga agenda tampoco. Es que no puede hacer nada. Ni con dos cartas le da. Porque la cantidad que esto se mueve se potencia más de atrás. Es que es. Es absurdo. Vale. Vamos ahora por nuestro combo. Ya vais a ver. El sin sentido que es. A ver si lo vamos a comprar directamente. Si no lo buscamos con Oniromancia. Vale. Pues no lo buscamos con Oniromancia. Ningún problema. Ahí está. Lo tenemos aquí. A cuerpo a cuerpo. Y vais a ver que. Va a empezar a. Esto. Genial. Porque uno se come al otro. La habilidad de la temporada. Potencia. O sea. Activa la habilidad del olivo. Y así. Sucesivamente. Lo desmuevemos. Y ahora tenemos copo de nieve. Y esto es un festival de puntos. Abismal. Yo me he encontrado uno que jugaba a esto. Y me he quedado flipando. He dicho. ¿Qué es esto? Vale. Esto es lo que. Me daba miedo que tuviese. Pero. Por suerte. No lo va a poder activar. Y bueno. Pues ahora. Se basa en robar dos cartas. Nos descartamos de dos. Nos da igual cual sea. Volvemos a robar dos cartas. Nos descartamos de dos. Nos da igual cual sea. Volvemos a robar dos cartas. 126 puntos. A ver si nos da tiempo. Por si la rueda se va a acabar. Si no. 158. Claro que el Stiga nos está ocupando un sitio para otro copo de nieve. Así que ahí lo hemos hecho mal. Pero bueno. Ya veis. 222 puntos. Y aún nos falta otro. Y no nos va a dar mi tiempo. No, 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 no. Perfecto. 286 puntos. Bueno. Pues venga. Ahora dime tú. Dime tú. ¿Cómo vas a generar 280 puntos? Para llegar igual que yo. Es que no hay manera. Ni que tengas ir tren. Es que es imposible. Igni. Da igual. Es que es asqueroso. Ese es el combo. Como veis. Con solo tirando dos cartas. La cantidad de puntos que hemos generado. Y bueno. Vamos a buscar otra partida. Y hacerle lo mismo. Ya que esto es temor de temporada. Pues hay que probar cosas chetas como esto. La verdad. Es que no tiene ningún sentido. Incluso aquí nos deja espacio para... Para tirar, no sé. Pues esto. Y aquí, pues bueno. Festival de puntos. No hay tiempo para perder. Y aquí es que me da igual. Es que hay que tirar. Esto. 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 No va a hacer nada. Ni tampoco se van a mover las ruedades. Con nada. Nada. Aquí tengo que pasar. Y que sea verdad. Porque es que... No tiene ningún sentido seguir jugando. Es que... Es que... En fin. Vamos a buscar otra. Y a ver si nos dejan hacer el combo entero. Pues vemos cuánta partida. Tenemos a uniromancia. Solo nos faltaría una de las dos cartas para el combo entero. Esto me da igual. Vale. Copos de nieve. Perfecto. Esto me da igual. Esto está muy bien. Pero es que no me quiero llenar una carta. En el tablero. Porque si no, después no me va a caber. Eh... Vale. No me van a caber mis... Mis copos de nieve. Así que mejor menos algo. Y vamos a... Intentar ganar la primera ronda. Con nuestro movimiento. Y en la segunda hacer el combo. Y ganar la ronda y la partida. Básicamente. Vale. Vale. Va a tener dominación. Hasta un cierto punto. No... No va a llegar muy lejos esa potenciación de dominación. A ver. Vamos a sacar un doblazana. Y ahora sí que en el siguiente turno empieza el shock. De movimiento y de puntos. se hacen unos miedros muy grandes. en vez de larvas. Vamos a hacer aquí movimiento. Y después con el brujo de la toalla, pues creo que va a ser inasumible para este motor. Ya estos dos metros están muy altos, por lo que no van a quedar mucho más. Lo que se van a quedar es esto. Bueno, ya no más, porque estos son nueve puntos y tenemos ya la combinación. Y nada, ya nos ponemos en cabeza en el siguiente turno. Aquí tenemos el Ventor, supongo, para tirar algo e irnos. Y lo siento. Bueno, pues mira, pasa directamente. Pues vamos con Idaran y con Cupo de Nieve. Me da igual lo que robe, yo solo quiero estos dos caraceres. Y si los tengo en mano, pues muchísimo mejor. Perfecto. Bien. Muy bien. Venga. Vamos al grano. Y vamos Idaran y digo cuerpo a cuerpo. Pum, 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 pum. Espero que no tenga el hombre en alto. Porque si no me va a molestar un poco, pero bueno. Seguimos con Cupos de Nieve. Y a ver si vamos a llegar a 300 puntos. ¿Quién te ha enseñado a encontrar como esto? Y ya está listo. Este no sabe a lo que se le viene. Yo os recomiendo de verdad que... Si tenéis misiones de ganar X pasiones de nuevo temporada. Ganas pasiones con los pasiones. Ganas con los pasiones. Ganas con los pasiones. Las podéis jugar con cualquier facción. Así que... Esto os va a ir de lujo para hacer misiones. Venga, venga, venga. Quiero robar todas. No quiero que se me quede el tiempo. Es que me da igual lo que me he descartado. Me he descartado ni romancias. Es que me da igual. Venga, 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 venga. 160. No, ahora no me va a llegar, yo creo, eh. Ah, sí, sí, justito, pero llegamos. Y última. Y nada. Lo dicho. Jugadlo ya, porque en... 2 días todo yo voy a jugar esto. Así que aprovechar que nadie lo sabe de momento, nadie lo conoce. Y... Haceros unas risas. Es que yo aquí... Claro, yo aquí paso. Es pasar y ver como el rival pues tira cartas. Y obviamente no va a llegar a 288 puntos, ni de broma, a no ser que tenga este combo. U otro combo que no lo conozco y esté tan roto como este. Otro, nada. Encima este deck de ghouls hay de medras. No sé, lo veo un poco rojo en este modo de juego. Vale, he tirado las medras. Vale. Me voy a mover una carta. No vamos a llegar. Lo siento mucho. Ya habéis visto que me he descartado. Uniromancia, Gethras, Gaetan... Es que me da igual... Que robar, que no robar. Si ganas la primera ronda con el deck de movimiento. Es un monte muy fuerte y después tiras esto. Es que... Te da igual lo que robes. ¿Qué vas a consumir? Vale. Bueno, de poca broma es. Entoyen puntos en. Tampoco está mal, pero... 288. Creo que es la... Punto es el más alta que he llegado en Win. Obviamente normales. Es muy difícil llegar a tantos puntos, pero... Este modo de temporada... Es muy difícil. Es muy difícil. Y te has llenado el tablero. Y te rindes. Bueno, pues vamos a sacar una última partida. Y ya dejamos este deck para el siguiente año que vuelva a salir este modo temporada. Vale. Pues quedado por aquí. Estamos jugando con un mirror. Y puede ser que este señor también conozca este truco del almendroco de... Un copo de nieve con... Con el oligo. Así que... Va a estar un poco difícil. Vamos a ver. Vamos... Yo creo que vamos a pasar en primera ronda... Rápido. Perdón. Que bueno. Xavi, eh. Podemos jugar las dos traficantes. Va, que la Xavi son dos puertas por turno. Vale, está bien eso. Lo único que les tiene que dar la armadura. Supongo que tendré un minero. Va a generar dos mineros. Y le voy a colocar la armadura. Hemos robado... Eh... Oniromancia. Pero no hemos robado ni el oligo ni copos de nieve. Opa oligo. Vale, vamos a jugar después... Mmm... Malena. Y vamos a mover este traficante. Vale. Vamos a poner el otro traficante. Y si ganamos... Si, creo que es mejor gastar ya el otro traficante. Especial price. Just for you, love. Tres puntos cada turno. Y vamos a tirar en VV. Ya que esta potencia... Y buscamos llamada del bosque. Ojo, pero técnico... Bueno. Llamada del bosque. Una arena. Movemos esto por aquí. Y... Y pasamos. Y ahora mismo... Esto... Pues diez puntos se caen. Y una jugada de cuatro puntos. Vale. Bien. Ah, eso no me gusta. Podría haber pegado aquí. O aquí. Vale, vale. Venga. Me voy a mover a mis traficantes ahora. Me voy a molestar haciendo eso. Vale, perfecto. Pues vamos a tirar esto por aquí. Vamos a mover esto que nos de puntos... Por el movimiento. Y perfecto. Incluso podemos tirar... Es que me da igual. Ya he dicho que nos da igual aquí que tirar o que no. Si tenemos el combo entero. Vale, vamos a mover esta por aquí. Esto por aquí para dejar espacio. Y vamos a tirar ya. Vale. Vale. Vale, ahora mismo, pues... Podemos pasar directamente. Pues que es que... Ahora esto tiene adrenalina 3. Por tanto, vamos a decir, uno le daño todas estas unidades. Y bueno. Lo malo que hemos... Bueno, malo. Dentro de lo que cabe malo es que... Eso no sirve para nada en verdad. Pues que es que no vamos a jugar tampoco alrededor de... De este jabalí con 12 puntos. Madre mía. O sea, tengo para hacer un cateamiento. Acaba la animación del movimiento. Vale, y hay que robar... O cupos de nieve... O el olivo. Una de las dos, por favor. No. No. Y no. Va, dámela. Bueno, pues... Creo que voy a pasar. Traficante. Bueno. Y vamos a ver si podemos robar... Una. De... De las dos cartas. Porque parece que este señor no sabe el combo aún. No lo conoce. Creo yo. Bien. 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 Pues ya me da igual todo el otro. Bueno. Pues ya está. Ya lo tengo todo en mano. Vamos a ver si este señor sabe o no el truquito este. Vale. Yo creo que no lo sabe. Pues lo vas a descubrir. No. No lo sabe. Te voy a hacer un favor. Te voy a hacer un favor. Y te voy a enseñar... Lo que tienes que jugar la próxima partida. Señora Victoria Alder. O señora. Tienes que jugar esto. Vale. Gracias por la oferta. Pero prefiero crear mi propia compañía. Gastar... Las cargas del líder. Para moverlas a la otra hilera. Y también potenciarlas así. Pues... Tienen más probabilidades de sobrevivir. Y después... Tienes que tirar... Copos de nieve. Vale. Eso me va... Me va a molestar un poco si me mata. Ah vale. Pues lo ha hecho mal ahí. Tiene que haberlo jugado a distancia. Y así me he matado. Dos de estos. Pero bueno. No soy nadie por... Quejarme. Mire, mire, mire. Eso es lo que tenemos que jugar. Y hay que ir rapidito. Que si no... No nos da tiempo. Venga. Ah, ese señor... Debe estar flipando. Debe decir... ¿Cómo? Que hay algo más... Roto que el movimiento. Si, si. Esto. Esto sí que está roto, señor. Vais a ver ya. Jejeje. Yo me he quedado flipando cuando me lo han hecho. He dicho... ¿Cómo? ¿Qué es esta broma? ¿155 puntos? ¿Cómo? Y lo que puede ser muy interesante también es... En... En... Con Boimir. Para participar con todas estas... Copias. Mira, está... Está alucinando pepinillos el rival. Y bueno. Nos da justo. Nos da justo. 273 puntos. Y me vamos a sacar el jamari de 12 puntos porque mira, me gusta. Me gusta. Que narices. Pasamos y... Y dejemos que... Que él se divierta... Intentando alcanzarnos. Con sus movimientos. Venga. Dejo... La oportunidad de intentar alcanzarme. Ojo. Acá. Entonces si que juegas alrededor de eso. Amigo. Quizás este llamado a suerte no has robado el... El oligo. Quizás ha sido eso, eh. Venga. Tienes que hacer como 230 puntos. 232, creo. Si no me dan mal las mates. Tienes. La gente cuando vi... Que ver vi también está muy... Muy fuerte con este modo. Pero es que esto. Esta broma. Que es esto. Que es esto. Que es esto que con solo dos cartas. Con solo dos cartas. Y es que es a 280 y pico puntos. O sea. Madre mía. Bueno. Ya podemos ver lo que quieran. Que no le va a dar. Ya os llevo ya. Estamos al 204 puntos. Vale. Eso es más... Potentito. Se van a hacer eternos. Eternos las animaciones del movimiento. Venga. Yo muevo una. La cura en cuatro. Movemos otra. La cura en cuatro. La mueve otra. Venga. Cura. Y la otra. Uff. Madre mía. Que van a hacer eterno esto. Venga. Otra cartas con movimiento. Para alargar más la animación. Y a ver. Esto va a hacer un punto de daño. Inculario en uno. Toda la hilera. Lo que pasa es que no le van a caer todas. Y bueno. Ya veis que el... Este movimiento. Eh... Poco problema eh. Porque es un muy buen deck también eh. Pero es que este combo. 140 puntos. A ver, a ver. A ver si le he hecho mal en pasar. Y tiene que haber jugado. Pero yo creo que... Que no le tiene que llegar. O sea... A no ser que tenga un... Yerden o una cosa así. Lady Ayloran. No tendrá que llegar Lady Roma. No tendrá que llegar Lady Roma. Estamos a... 110 puntos. Menos de 100. Dos cartas. No, no le da eh. Pero bueno. Para que veáis que el movimiento... Lo roto que está también. El dragón. Eso no son muchos puntos. Y ya le hayan. Se ha llenado el tablero. Se ha llenado el tablero de unidades. Se ha llenado el tablero de unidades. Si nos hemos ido a la ronda. Pero que podríamos haber seguido jugando. Perfectamente. Y uff. Pues ha ido justito eh. Muy justito. Pero bueno. Para que veáis que... Es 100% win rate. Este drag. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.